Música Yo pienso que el ser humano es algo que creó y se volvió como un reflejo incondicionado ya de aplaudir cuando vemos un espectáculo que nos gusta, cuando vemos una pintura cuando vemos cualquier cosa de las artes tú aplaudes Y el aplauso a los médicos siempre a las 9 de la noche cuando se marca el horario del calendario del cañonazo aquí en nuestro país pues también el aplauso a estos creadores que son parte del documental Somos Otra Cosa del realizador lajero Juan Carlos Travieso Fajardo y para mí es un gusto pues tenerlo aquí y también a Roger Sander Balmaceda Benítez artista de la plástica pero colaborador de este documental La Mano Derecha La Mano Derecha es porque se desinfectaron las manos La Mano Derecha Bueno vamos a hablar Juan Carlos de este documental Somos Otra Cosa que nace precisamente en marzo el 11 de marzo aparecen los primeros casos de COVID-19 en nuestro país y ese mismo día la Organización Mundial de la Salud pues determina que ya es una pandemia y en marzo días después inicia esta idea fabulosa original de nace el documental Somos Otra Cosa vamos a hablar entonces de cómo fue que pudiste hacer esta propuesta audiovisual Bueno yo creo que a partir de esa fecha de marzo en que decidimos por la situación del mundo y del país quedarnos en casa cada quien pues los artistas comenzaron a crear el documental pero cada quien desde su obra de arte desde la particularidad de lo que hace y desde su casa yo digo que el documental empezó a gestarse desde ahí porque nosotros bebimos de la obra que cada uno de los creadores de la provincia venía desarrollando y venía haciendo por impulsos personales por motivaciones propias y simplemente bebimos de eso lo que hicimos fue a partir de un llamado que nos hizo la Dirección de Cultura de la provincia de Mayaveque de orquestar de armar un documental que sirviera de testimonio a lo que los artistas venían haciendo de manera voluntaria independiente consciente de la necesidad y del aporte que el arte hace en estos tiempos tan difíciles pues nosotros simplemente lo que nos dimos fue a la tarea de filmar convocar a esos artistas para entrevistarlos que nos hablaran de sus creaciones de las motivaciones que habían tenido también de los conflictos que se les ha generado a ellos en el arte y en su familia en sus maneras más puntuales y más particulares de su convivencia pues de alguna manera que nos hablaran de todo eso y con eso armamos entonces el documental que bueno Roger Sander jugó un papel importante en ese tiempo porque yo no tenía a mano al equipo con el que habitualmente hago mis obras en la ciudad de La Habana no podía traerlos no podía ir allá entonces dije bueno Roger Sander había colaborado conmigo en ese tiempo cercano en un experimento social de la campaña evoluciona nos conocemos somos amigos y le dije Roger asume ese reto de aprender de insertarte en los audiovisuales y ahí lo sumé para que trabajara conmigo ¿Quiénes son los artistas que aparecen en el documental? Bueno los artistas son muchos ponerme a enumerarlos ahora o a mencionarlos sería correr el riesgo de dejar a algunos afuera algunos están hoy aquí también compartiendo con nosotros en la revista por suerte y para bien de volvernos a encontrar pero son otros muchos algunos que incluso yo no conocía que tuve la suerte a través del documental de conocer no solo su obra sino también de conocerlos como seres humanos como personas conocer sus valores conocer su entrega yo creo que es un documental que de alguna manera sirve para homenajear a esta gente sencilla humilde que desde sus puestos más pequeños y desde su casa desde ese encierro personal pues han intentado llevar mensajes de aliento de armonía de paz de tranquilidad que enriquezcan ese espíritu que tanta falta hace y el documental de alguna manera como veíamos ahí en el fragmento inicial comienza hablando de los aplausos de cómo nos sumamos nosotros cada uno de los artistas a ese aplauso cotidiano de las nueve de la noche yo lo decía hace unos días en la entrevista que acá en Telemayave que pasaban a propósito de la premier que a mí me maravilla que en los últimos días cuando no teníamos caso todavía a pesar del tiempo y de lo largo que se ha hecho este proceso pues todos los días a las nueve de la noche hasta en Bainoa como dice Anita donde hay mucho frío exacto siguen los aplausos a las nueve de la noche y el hecho de que en mi cuadra todavía suenen los aplausos que suenen y resuenen y que la gente salga con pitos y haga de eso una fiesta como dice Anita en el documental pues yo creo que es muy bonito que todavía siga pasando porque significa que estamos vivos bueno ahí estamos viendo algunas imágenes del documental y bueno uno de los creadores mayavequenses que también es parte del documental que es Lázaro a quien también el agradecimiento por ese equipo de niños que tiene en la casa de la décima que se han mantenido haciendo cosas a pesar de las circunstancias sirve el documental es el documental como una forma de cristalizar también sueños si yo creo que si mira para mí fue muy bonito porque es un primer acercamiento que he tenido con el territorio así abiertamente con una temática local para abordarla en mi obra documental hasta ahora el primer documental que yo hice Historia de una flor en el 2001 que sí es una historia de San José y ahora 20 años después es que casi retomo el tema local para abordar un documental y bueno ha sido bonito yo creo que sí que es un sueño logrado incluir a Roger Sander también en este equipo realizador donde bueno ya decías Juan Carlos que has trabajado con él en el proyecto evoluciona que bueno también hablar en otra oportunidad aquí de ese proyecto evoluciona y cómo te ha ido a ti en el documental perdón olvidé que el primer trabajo que hicimos juntos fue el videoclip de Ismael que es en realidad la primera vez que entra en este documental que entra también en este documental ajá a ver yo pudiera decir que para mí ha sido artista de la plástica y llegas al documental también como un realizador ajá si se pudiera decir pero bueno con muchas ideas quisiera decir que para mí fue una experiencia muy bonita el poder tenido el poder haber tenido esta oportunidad de colaborar con Juanca en el tema del documental verdaderamente este nos transmite vaya a todos una gran enseñanza sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo y sí para mí también es una experiencia más porque incursiona en un mundo en el cual totalmente siempre había estado ajeno a pesar de que forma parte también de las artes visuales nunca lo había hecho y realmente para mí es algo bien bonito y estoy muy agradecido con él y nada hemos formado un equipo que va a seguir haciendo cosas no se va a limitar a la pandemia yo creo que el documental es una manera de significar la personalidad de los cubanos que aún en tiempos difíciles sabe cómo a través de la música de las diferentes manifestaciones artísticas pues ciertamente sacar lo mejor de sí dar siempre un aliento de fe ser optimista ser asertivo creo que estas son cualidades que tiene propiamente el cubano rápidamente donde está entonces el valor documental para la posteridad de esta propuesta mira yo creo que en el hecho de dejar testimonio de que quede ahí registrado en que quede enmarcado en un material porque a veces los trabajos dispersos pues con el tiempo a veces se pierden y yo creo que queda ahí como testimonio como material gráfico audiovisual además por suerte de lo que en este tiempo los artistas hicieron y cuál ha sido el aporte la entrega el riesgo que cada uno también ha corrido en ese proceso de entrega porque lo decimos fácil pero no es fácil porque para hacer el documental o para ellos hacer sus videos o para hacer tuvieron que incluso pegarse al límite de riesgo porque hay condiciones en las que necesariamente tienen que trabajar con otras personas vincularse amar su grupo aunque mantengan la distancia aunque mantengan todo eso pero es complicado y yo creo que de ese riesgo anónimo también vale como reconocimiento bueno muchísimas gracias a Juan Carlos Travieso el realizador del documental Somos Otra Cosa y también a Roger Sander Balmaceda Benítez artista de la plástica de nuestra provincia y parte también del equipo realizador de esta propuesta audiovisual muchísimas gracias a los dos felicidades a ambos usted siga con nosotros en Coctel porque más adelante pues tendremos la oportunidad de entrevistar algunos de los cantautores de aquí de Mayabeque que son parte de este documental de la plástica 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 de la plástica